¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las operaciones básicas. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Las operaciones básicas de las matemáticas son cuatro, la suma, la resta, la multiplicación y la división. A continuación, vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver cómo hacer una suma. La suma es una operación aritmética que consiste en reunir varias cantidades en una sola y se representa con el signo de más. Ahora vamos a ver las partes de una suma. Aquí tengo mi suma. Este número se llama sumando. Este otro también se llama sumando. Aquí tengo el signo de más. Y al resultado se le llama suma o total. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo unas sumas. Vamos a resolverlas. Empecemos con 35 más 12. Primero voy a sumar las unidades. 5 más 2 me da 7. Ahora las decenas. 3 más 1 me da 4. Por lo tanto el resultado es 47. Ahora 46 más 38. 6 más 8 me da 14. El 4 se queda aquí y el 1 va para arriba. 1 más 4 más 3 me da como resultado 8. Por lo tanto mi resultado final es 84. Y tengo 785 más 457. Primero sumamos las unidades. 5 más 7 me da 12. El 2 se queda aquí y el 1 va para arriba. 1 más 7 más 4 me da como resultado 12. Como ya no hay más números así se queda. Por lo tanto mi resultado es 1242. Facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otros ejemplos. Aquí tengo estas otras tres sumas. Empezaremos con 53 más 21 más 49. Primero suma las unidades. 3 más 1 más 9 me da como resultado 13. Aquí se queda el 3 y el 1 va para arriba. 1 más 5 más 2 más 4 me da como resultado 12. Y listo. el resultado de mi suma es 123. Ahora tengo 153 más 312 más 495. 3 más 2 más 5 me da como resultado 10. El 0 se queda aquí y el 1 va para arriba. 1 más 5 más 1 más 9 me da como resultado 16. El 6 se queda aquí y el 1 va para arriba. 1 más 1 más 3 más 4 me da como resultado 9. Y el resultado final es 960. Ahora tengo 789 más 987 más 655. Empiezo con las unidades. 9 más 7 más 5 me da como resultado 21. El 1 se queda aquí y el 2 va para arriba. 2 más 8 más 8 más 5 me da como resultado 23. El 3 se queda aquí y el 2 va para arriba. 2 más 7 más 9 más 6 me da como resultado 24. Y el resultado final es 2431. Facilísimo ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo hacer una resta. La resta, también conocida como sustracción, es una operación que consiste en sacar, quitar, empequeñecer, reducir o separar algo de un todo y se representa con el signo de menos. Ahora vamos a ver las partes de una resta. Aquí tengo una resta. Este número se llama minuendo, este es el signo de menos y este es el sustraendo. Al resultado se le llama resta o diferencia. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo tres restas. Vamos a hacer cada una de ellas. La primera es 35 menos 12. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Si a 5 le quito 2, me da 3. Si a 3 le quito 1, me da 2. Y listo, nuestra diferencia es 23. Ahora, 48 menos 38. Si a 8 le quito 8, me da como resultado 0. Si a 4 le quito 3, me da como resultado 1. Por lo tanto, mi resultado es de 10. Ahora tengo 785 menos 457. A 5 no le puedo quitar 7 porque el 7 es mayor que el 5, así que el 8 le presta 1 al 5 y se convierte en 15. Y el 8 queda como 7, ya que prestó un número. Así que si a 15 le quito 7, me da como resultado 8. Si a 7 le quito 5, me da como resultado 2. Y si a 7 le quito 4, me da como resultado 3. Y listo, nuestra diferencia es de 328. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver unos ejercicios un poco más complejos. Aquí tengo 3 restas. Vamos a hacer la primera, que es 726 menos 537. Como a 6 no le puedo quitar 7, el 2 le presta 1. Y ahora es 16 y el 2 se queda como 1 porque prestó 1. Si a 16 le quito 7, me da 9. Como a 1 no le puedo quitar 3, el 7 le presta 1 al 1 y me da 11. Y el 7 se convierte en 6. Si a 11 le quito 3, me da 8. Y si a 6 le quito 5, me da 1. Por lo tanto, la diferencia es 189. Ahora tenemos 450 menos 173. Como a 0 no le puedo quitar 3, el 5 le presta 1 y se convierte en 10. Y el 5 se convierte en 4 porque prestó 1. Así que si a 10 le quito 3, me da 7. Como a 4 no le puedo quitar 7, el 4 del lado le presta 1. Y este se convierte en 14. Y el 4 en 3. Si a 14 le quito 7, me da 7. Y si a 3 le quito 1, me da 2. Por lo tanto, mi diferencia es de 277. Ahora vamos a ver 7000 menos 1895. Como a 0 no le puedo quitar 5, le tiene que prestar el número de la izquierda. Pero como este 0 tampoco tiene y este 0 tampoco tiene, pasa lo siguiente. El 7 le presta 1 a este 0 y el 0 se convierte en 10. Y el 7 se convierte en 6. El 10 le presta 1 a este 0 y este se convierte en 10. Y el 10 se convierte en 9 porque prestó 1. Ahora este 10 le presta 1 a este 0 y nos da 10. Y este 10 se convierte en 9 porque prestó 1. Ahora sí, si a 10 le quito 5, me da 5. Si a 9 le quito 9, me da 0. Si a 9 le quito 8, me da 1. Y si a 6 le quito 1, me da 5. Por lo tanto, el resultado final es de 5105. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo hacer una multiplicación. Aquí tengo esta multiplicación que se lee 5 por 4 es igual a 20. Los números de arriba se llaman factores y son los que se están multiplicando. Está el signo de multiplicación y se lee por. Y el resultado, que en este caso es 20, se le llama producto. Una vez que ya conocemos cada una de las partes de la multiplicación, vamos a hacer nuestros ejercicios. Empezaremos con multiplicaciones fáciles y nos pasaremos a unas un poco más difíciles. Aquí tengo 135 por 5. En este caso voy a multiplicar el 5 por todos los números de arriba. Empiezo de derecha a izquierda. 5 por 5 nos da 25. Pongo 5 aquí y el 2 arriba. 5 por 3 nos da 15. Más los 2 de arriba 17. Pongo el 7 aquí y el 1 arriba. 5 por 1 es 5. Más 1 es 6. El resultado de esta multiplicación es 675. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo 608 por 7. Voy a multiplicar el 7 por todos los números de arriba empezando de derecha a izquierda. 7 por 8 me da 56. Aquí pongo el 6 y el 5 aquí arriba. 7 por 0 me da 0. Más 5 nos da 5 y lo pongo aquí abajo. 7 por 6 me da 42 y lo pongo aquí. El resultado de esta multiplicación es 4256. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo 1578 por 25. En este caso voy a multiplicar todos los números de arriba por el número 5 y después todos los números de arriba por el número 2. Y al final voy a sumar esos dos resultados. Empiezo con el 5. 5 por 8, 40. 0 y el 4 lo pongo aquí arriba. 5 por 7, 35. Más 4, 39. Pongo el 9 aquí y el 3 acá arriba. 5 por 5, 25. Más 3, 28. Pongo el 8 aquí y el 2 aquí arriba. 5 por 1, 5. Más 2, 7. Y aquí lo pongo. Este resultado es de 7890. Ahora voy a empezar a multiplicar por el número 2. Lo primero que tengo que hacer es agregar un 0 aquí abajo a la derecha y después borrar los números de arriba. 2 por 8, 16. Aquí pongo el 6 y el 1 acá arriba. 2 por 7, 14. Más 1, 15. Aquí pongo el 5 y el 1 aquí arriba. 2 por 5, 10. Más 1, 11. Aquí pongo el 1 y el otro 1 aquí arriba. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Y aquí pongo el 3. Listo. Mi resultado al multiplicar por 2 es de 31,560. Ambos resultados se tienen que sumar. 0 más 0 nos da 0. 9 más 6 nos da 15. Aquí pongo el 5 y el 1 aquí arriba. 8 más 5 nos da 13 y el 1, 14. Pongo el 4 aquí y el 1 aquí arriba. 7 más 1 nos da 8 y el 1 de aquí arriba. 9. Y el 3 se baja exactamente igual. Mi resultado final es de 39,450. Facilísimo ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo hacer una división. Aquí tenemos una división y estas son sus partes. El número de adentro de la casita se llama dividendo, el de afuera divisor, el de arriba cociente y al último tenemos el residuo. 5. Para poder realizar divisiones tienes que saber multiplicar y restar. Vamos a ver cómo se leen las divisiones. Aquí tengo 40 entre 5. En este caso primero se lee el número adentro de la casita 40 entre 5 y en este otro caso se dice 40 entre 5. En la primera el resultado se pone arriba que es 8 y en la segunda el resultado se pone al final. Ahora vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí tengo una división y se lee como 10 entre 2 y tengo que saber cuántas veces cabe el 2 en el 10 sin pasarse. Tiene que ser exacto o no se puede pasar. Vamos a revisar la tabla del 2. 2 por 1 2, 2 por 2 4, 2 por 3 6, 2 por 4 8, 2 por 5 10 y 2 por 6 12. Como te puedes dar cuenta 2 por 5 es igual a 10 y ya tenemos el número. Esto quiere decir que el 2 cabe 5 veces en el 10 y lo pongo aquí arriba. Al multiplicar 2 por 5 me da este 10 y lo resto. 10 menos 10 es igual a 0. Cuando el residuo es 0 quiere decir que la división es exacta. Te recuerdo que el resultado de esta división es 5 porque el 2 cabe 5 veces en el 10. Facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo esta división y se lee como 14 entre 4 y tengo que ver cuántas veces cabe el 4 en el número 14. Como el divisor es 4 voy a ver cada uno de los números del dividendo. Como el 4 no cabe en el número 1 me paso al siguiente dígito y ya tengo 14. Voy a ver cuántas veces cabe el 4 en el 14 así que voy a revisar la tabla del 4. 4 por 1 4, 4 por 2 8, 4 por 3 12, 4 por 4 16 y 4 por 5 20. Como te puedes dar cuenta 4 por 3 da como resultado 12 y 4 por 4 16. Como el 16 se pasa voy a utilizar mi resultado de 4 por 3 que es igual a 12 y el 3 lo pongo aquí arriba y 4 por 3 me da este 12 y lo resto 14 menos 12 me da 2. Como el residuo es muy pequeño y el 4 ya no cabe ninguna vez en el número 2 voy a poner un punto decimal aquí arriba y voy a bajar un 0. Ahora tengo que encontrar un número que multiplicado por 4 me de 20 o tengo que ver cuántas veces cabe el 4 en el 20. En este caso es el 5 y el 5 lo pongo aquí arriba y 4 por 5 nos da 20 y 20 menos 20 nos da 0. El residuo es 0 y nuestro resultado es 3.5. Aquí tenemos otra división y se lee como 57 entre 3. Esto quiere decir que tengo que ver cuántas veces cabe el número 3 dentro del 57. Nuestro primer número del dividendo es 5 y todos sabemos que el 3 cabe una vez en el 5 y al multiplicar 3 por 1 me da 3 y al hacer la resta me quedan 2. Ahora bajo el número 7. Ahora tengo que saber cuántas veces cabe el 3 en el 27. Y si te sabes la tabla del 3 seguramente sabrás que 3 por 9 es 27 y al restar 27 menos 27 el residuo es 0 y nuestro resultado es 19. Esto quiere decir que el 3 cabe 19 veces en el 57. Regalado ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo esta otra división y se lee como 150 entre 7. Esto quiere decir que tengo que ver cuántas veces cabe el 7 dentro del 150. Empiezo con el primer número del dividendo. Como el 7 no cabe ninguna vez en el 1 me paso al siguiente dígito. Ahora es 15. Y todos sabemos que 7 por 2 nos da 14. Esto quiere decir que el 7 cabe 2 veces en el 15. Y al restar 15 menos 14 nos da como resultado 1. Ahora bajo el 0 y tengo 10. El 7 cabe una vez en el 10. Y 7 por 1 me da 7. Al restar 10 menos 7 me da como resultado 3. Como tengo un residuo voy a poner un punto aquí arriba y voy a bajar un 0. Ahora tengo que saber cuántas veces cabe el 7 en el 30 sin pasarse. Y cabe 4 veces. 7 por 4 es 28. Y al restar 30 menos 28 me da como resultado 2. Si quiero seguir poniendo decimales bajo otro 0 y el 2 se convierte en 20. Y 7 por 2 me da 14. Y si a 20 le resto 14 me da como resultado 6. Mi residuo es 6. Mi residuo es 6 y mi resultado es 21.42. Si quiero seguir poniendo números decimales puedo seguir bajando ceros. En estos casos yo te recomiendo que solo lo hagas hasta 2 decimales. Esto es facilísimo ¿verdad? Aquí tengo esta otra división y se lee como 320 entre 12. Esto quiere decir que voy a ver cuántas veces cabe el número 12 en el 320. Empiezo con el primer dígito del dividendo. Como el 12 no cabe ninguna vez en el 3 me paso al siguiente dígito y se forma el número 32. Y el 12 cabe dos veces. 12 por 2 es 24. Y al hacer la resta nos queda 8. El 0 lo bajo. Ahora tengo que ver cuántas veces cabe el 12 en el 80 pero sin pasarse. Y veo que es 6. 12 por 6 me da como resultado 72. Y al restarlo nos da 8. Como ya no tengo números para bajar pongo el punto decimal aquí arriba y bajo un 0. Y tengo que buscar un número que multiplicado por 12 me de lo más cerca posible a 80. Y 12 por 6 me da 72. Al restarlos me da como resultado 8. Si quiero sacar más decimales puedo seguir bajando más ceros. En mi caso yo lo voy a dejar así. Mi residuo es de 8 y mi resultado es 26.6. Regalado ¿verdad? Vamos a ver nuestro último ejemplo. Aquí tengo esta división y se lee 8350 entre 5. Esto quiere decir que voy a ver cuántas veces cabe el 5 en 8350. Empiezo con el primer dígito del dividendo que es 8. Y sé que el 5 cabe una vez en el 8. Y 5 por 1 me da 5. Al hacer la resta me queda un 3. Y el otro 3 lo bajo. Ahora tengo que buscar un número que multiplicado por 5 me de lo más cercano a 33. Y 5 por 6 nos da 30. Al hacer la resta nos quedan 3. Y bajo el 5. Ahora tengo 35. Y tengo que buscar un número que multiplicado por 5 me de lo más cercano a 35. Y 5 por 7 me da 35. Y 35 menos 35 es 0. Como te puedes dar cuenta nos faltó utilizar este 0. Como el 5 no cabe ninguna vez en el 0. Se pone un 0 aquí. Nuestro residuo es de 0. Y nuestro resultado es de 1670. Esto quiere decir que el 5 cabe 1670 veces en 8350. De tal forma que si multiplicamos 5 por 1670 nos va a dar 8350 como resultado. ¡Facilísimo! ¿Verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!